Continuado y esa práctica constante hace y me impresiona porque a pesar de que no ganaste en esa oportunidad seguiste y de eso se trata la vida, tienes que seguir y seguir adelante y ahorita estás aquí han hecho un grupo genial chicos, los felicito de verdad y nada, en verdad toda la mejor suerte del mundo para ustedes Entonces listos, miembros del jurado para votar A votar señoras y señores, esto es gigante de gigantes Para ver el puntaje como se acumula, porque hoy día ya hay sentencia Esta noche ya hay sentencia, mucho cuidado con eso En casa hashtag gigante de gigantes, pueden poner su comentario y lo ponemos en pantalla Fiorella 10, Marco 8, Virna 9.5 Karina 10 también, Denise un 9.5 Jovan no quiere contarnos, es voto oculto pero se suma también Nos vamos a un corte chiquitito y regresamos en este super programa Con el último escuadrón de la noche, no se lo pierda, ya venimos Esto está sensacional Estamos en gigante de gigantes, ya que el último tramo mucha atención Así es, gracias, gracias a todos los mensajes que están mandando por el Twitter Hashtag gigante de gigantes, pongan su comentario y va a aparecer en pantalla Llegó el turno de presentar a qué escuadrón Al último escuadrón de la noche, ustedes ya lo conocen Fueron los campeones de la temporada actual Pequeños Fantásticos Pequeños Fantásticos Cómo no recordar a Willy, el niño de Jaén que con su canto nos robó el corazón Libre, como el sol cuando amanece Y el esfuerzo noche a noche de Xiomara y Miguel Ángel por lograr su objetivo Con una gran capitana, te mostrarán por qué son los actuales ganadores de Pequeños Gigantes Un abrazo para Kiara, Willy, de Jaén, Xiomara y Miguel Ángel Ellos se llevaron los 80 mil soles la semana pasada Ya viene Jean Paul y Vibra Perú Ya viene Jean Paul con Vibra Perú Se va a presentar con los gigantes de gigantes No se pueden perder eso en unos instantes Chicos, alzaron la copa de Pequeños Gigantes 2 ¿Cómo están? Feliz, contento y primeramente agradecer a Dios Y agradecer a mis padres que me han apoyado Y a toda la gente de todo el Perú que ha votado por nosotros para ser los campeones Muy bien, Willy, Miguel Ángel Miguel Ángel, ¿cómo fue en el colegio la reacción? Sí, bueno, yo llegué a mi colegio y apenas mis amigos me estaban esperando Me dijeron, Miguel Ángel, ganaste Y ya me dijeron No te habrán pedido plata prestada, ¿no? No, me dijeron, oye, Miguel Ángel, colabora para la promo ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? Hola, hola Xiomara, en tu casa, en el barrio, en el colegio, ¿cómo te fue? Uy, ahí me esperaron con bombardos, esas cosas Mi gusto, todos me esperaron ahí contentos para felicitarme La familia es muy contenta Sí, todos los vecinos, qué bueno Qué lindo, ¿no? Porque así se celebra, claro, con tu barrio, con los vecinos Es importantísimo el apoyo de todos los que te conocen y te quieren Se sienten presionados porque han visto los grupos que se han presentado antes ¿Cómo ven la competencia ahora? Bueno, fuertísima, difícil también Pero nosotros sabemos que vamos a poner todo en nosotros Y acá en Gigantes, Gigantes, también vamos a hacer la copa ¡Aza! Ese es espíritu ganador, sin duda Muy bien, que ahorita, ven por acá, mi amorita ¿Cómo has estado tú? ¿Qué te han dicho en tu casa, tus amigos? Me han dicho que, yo les he dicho que, gracias por votar Porque a mí, a mí me han apoyado bastante Mis amigos me dijeron que, como sabíamos que íbamos a ganar Eso no se sabía porque eso lo decidió el público a último minuto Ellos decían, pues, que iban a ganar Ellos decían siempre, vamos a ganar porque tú sabías, pues, que estabas esforzándote un montón ¿Qué tal una musiquita para soltarnos? ¿Les parece? Adelanta entonces, música maestro ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Estás lista para presentar a tu escuadrón, pequeña Kiara? Sí A ver Yo soy Kiara, la capitana Él es Willy, la voz hermosa Bailancio, Mari, Miguel, Jorge Nosotros somos un equipo poderoso Aquí están los que te gustaron Aquí vienen los pequeños fantásticos Llegaros ¡Eso! Ellos fueron los ganadores de Pequeños Gigantes 2 Vamos a ver cómo les va en Gigantes A posiciones, chicos, a posiciones Una sola presentación por grupo esta noche En breves momentos sabremos qué escuadrón se va a sentencia Acompañado de las megaestrellas ¿Están listos, chicos y chicas? ¡Listos! Entonces, a cantar y bailar Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo corra, viene, me doy Nadie se meta conmigo Que yo, oh, nadie me negra Y me voy para la banda y no vuelvo más Que el amor de Carmela me va a matar Que yo me voy para la banda y no vuelvo más Que el amor de Carmela me va a matar Para la mujer cubana Traigo un rami y llen de flores Para la mujer cubana Traigo un rami y llen de flores Y con ella las canciones de mi tierra colombiana Y con ella las canciones de mi tierra colombiana Y me voy para la banda y no vuelvo más Que el amor de Carmela me va a matar Y yo me voy para la banda y no vuelvo más Que el amor de Carmela me va a matar Yo no soy de por aquí Yo soy muy barrancilla y yo soy muy barrancillero Yo no soy de por aquí Yo soy muy barrancillero Nadie se meta conmigo Que el amor de Carmela me va a matar Que yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Que el amor de Carriela me va a matar Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más Que el amor de Carriela me va a matar Que yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Que el amor de Carriela me va a matar ¡Eso! Estos son los pequeños fantásticos ganadores De la segunda temporada de Pequeños Gigantes Ya estamos muy cerca de saber ¿Qué escuadrón está sentenciado Junto con Mega Estrellas? Jovan, tu comentario por favor Bueno, primero quería felicitarlos porque Toda esta semana que he pasado desde la final La gente que me encontró en la calle Me ha hablado de ustedes De lo contentos que estaban, que habían ganado Y el talento que tienen Ustedes saben que son muy buenos individualmente Y como equipo también, lo cual es muy bueno Manténganse así, acuérdense que la competencia Ahora está muy difícil, es muy difícil Todos son muy buenos en lo que hacen Así que ya saben, tienen que venir Tienen que seguir trabajando así de fuerte Está muy bien Gracias Mirna Mirna En esa energía de grupo En compactar eso En que eso se sienta Que uno sienta que son un equipo Muy bien, muchas gracias Mirna A votar por favor Esta noche hay sentencia 10, 10, 10, 10, 10 Y aquí Karina 9.5 Denise 9 Voto oculto Yovan Uy, uy, uy Que emoción Ya faltan instantes Para saber que Escuadrón Acompaña a las megaestrellas En sentencia Pero Bueno, ya estamos Acercándonos a fiestas patrias No se pierdan la transmisión de América Televisión y Canal N. Te van a hacer trabajar de alma, mi amor. Vale el cherry, vale el cherry. Jean Paul Strauss y nuestros cantantes. Un fuerte aplauso. Camila, Dayana Pregarejo, Dayana Campos, Úrsula, Willy, Rudy de Gigantes, de Gigantes. Un regalo por Fiestas Patrias. Adelante Jean Paul, ¿estás listo? Es de ellos la canción, ¿eh? Ojos azules, no llores, no llores, ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores, ni te enamores. Llorarás cuando me vayas, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vayas, cuando remedio no haya. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Han pasado dos, tres días, ahora te vas y me dejas. Han pasado dos, tres días, ahora te vas y me dejas. Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado. Y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado. Y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Nunca digas que no, nunca digas que no, son cosas del amor. Cosas del corazón, canción y bueno para cantar, canción y salga para bailar. Canción y bueno para cantar, canción y salga para bailar. Canción y bueno para cantar, canción y salga para bailar. Canción y bueno para cantar, canción y salga para bailar. ¡Ruísky Dí! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú, señores! ¡Que vive el Perú! Bueno, agradecimiento a la compañía de Folwar Perú Expresión. Muchas gracias, chicos. Gracias por acompañarnos. Perú Expresión es parte de Viva Perú. Que vive a Perú, de Yampol Estraub. ¿Dónde se presenta el Yampol? Bueno, en la casa de Yampol, todos los viernes. Estamos esperándolos ahí en Chorrillos, en el restaurante. En las noches hacemos espectáculos. Y ahora, bueno, en estas patrias estoy en muchos sitios. ¡Muchos sitios! Y pueden ver de repente en tu Facebook, en tu página oficial. En el Facebook, Yampol Estraub Music. Ahí encuentran. Y en Twitter, arroba Yampol Estraub. Ahí van a encontrar toda la información que necesiten. ¡Muchísimas gracias por haber cantado con nuestros cantantes aquí! Por supuesto. Gracias, qué lindo. Un besito. Bellísimo. Yo quiero hacer antes una consulta. He visto bailar a Denise y vos un zapateo, un guaynito. Que me sorprende. ¡Ven a bailar acá adelante! No, me sorprende que hayan podido bailar así con esos tacos. ¡Cómo has zapateado increíble! ¿Cómo vas a zapatear así con esos tacos? Póngala acá al centro, por favor, al centro. ¡Que me da! Una clase maestra. ¡No, no, no! ¡Que tan rata! Lo que pasa es que, mira, no podía faltar a Pequeño Gigante, pero estoy mal de la rodilla hoy, así que ni modo. ¡Con zapatillas, señores! ¡A bailar! ¡Soy mentiroso! Bien, da tu posición. Bien, mal de la rodilla está que sigue bailando, ¿no? Sí. Dije, qué entusiasmo. Bueno, señoras y señores, qué nervios. El momento de la verdad, tú sabes, Jean Paul, este es el momento serio, el momento de tensión. Pero bueno, simplemente tenemos que anunciar que esta noche, la sentencia. Un escuadrón de estos acompaña a las mega estrellas. Vamos a ver cuál es el escuadrón que se va a sentencia. Bueno, ya llegó el momento de la verdad. Aquí estamos con los mega estrellas adelante, porque ellos ya están, por reglas del juego, sentenciados de antemano. Ha sido la forma en que han podido entrar. No estaban considerados, eran tres contra tres, pero ellos son el séptimo escuadrón, sentenciados de antemano. Pero, ¿quién los va a acompañar? ¿Se quedarán compitiendo o la semana que viene abandonarán la competencia?